La menor de tan solo 11 años ya mide 1 metro con 71 centímetros de estatura, situación que no es normal y que puede generarle un cáncer cerebral. Según la madre, el impedimento para el tratamiento lo está poniendo su EPS, porque lleva 18 meses tratando de que le realicen un examen médico. Yo solo le pido a la EPS Cruz Blanca que me ayude, que me colabore, y a los jueces de Medellín que se pongan las manos donde se las tienen que poner en el corazón y que me ayude con la situación de la niña, porque es que es la vida de ella, no es la vida de nadie más. El examen que tiene que realizarse debe ser analizado en los Estados Unidos, donde podrán emitir un concepto de qué tiene la menor realmente. La personería de Medellín le solicitó a la entidad de salud respetar el derecho a la salud. Tenemos que rechazar la actitud de la EPS e instarla a que de manera inmediata autorice y programe los exámenes de esta joven que requiere con carácter urgente los tratamientos para que mejore su condición de vida como ser humano. Según la personería de Medellín, a 30 de junio de este año, realizó 2.972 tutelas en salud, 105 derechos de petición y 761 incidentes de desacato. Mientras que en la rama judicial, a 31 de mayo de 2016, se habían interpuesto 5.186 acciones de tutela en salud. Las EPS más tuteladas son EPS Sabia Salud, Café Salud, Sura, Nueva EPS y Coomeba.